No tengo mucha plata, pero tengo pobre Aquí se baila como bailan los pobres No tengo mucha plata, pero tengo pobre Aquí se baila como bailan los pobres Aquí llegó tu Robin Hood a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda, yo le paga Nos competimos como novios Como zapas de cigarras, yo hablo con microbios Tu vida es fácil, yo le pago Yo subo suerte, yo subo trabajo Tú tienes software, yo también me apagas Tú comes miletes, yo carne de lata Yo te pares y los filtros cómicos Pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico Pégate a mí, que no te contamina si con un besito vamos a pegarnos la porcina No se necesita plata pa' moverse Necesita onda y música cachota Caca cachota, caca cachota No tengo mucha plata, pero tengo pobre Aquí se baila como bailan los pobres Caca chota, caca cachota No tengo mucha plata, pero tengo pobre Aquí se baila como bailan los pobres Caca chota, caca chota, caca chota Con ganas de comerse a la pareja Se baila frigao como bachata Sin maje y sin coruata Regando las neuronas con bosca baralla Las casas amarillas son volatas Se baila como cualquier mamá Que suelte la picada Lo vuelvo a hacer porque se vean las jornadas Que nadie nos roba Aprende mi torso con una lata de sartina Se agarran con alguien porque se incluye a la propina Dicen que eres la regla De todos los rosales Pero hoy te voy a bajar Cuatro clases sociales Calentita Como pan de panadero Barrito de piso Poder trasero Cuando la casa se vea Chaco la terraza Quiero crear caso que no puedes hacer En tu casa No se necesita plata pa' moverse Necesita onda y música cachota Caca chota Caca caca chonda Májala la planta No tengo mucha Branca pero tengo pobre Aquí se baila como bailan los pobres Caca caca chonda Caca caca chonda No tengo mucha Branca pero tengo pobre Aquí se baila como bailando, corre Canta canzonta, canta canzonta Hablando mucha, pero tengo poder Aquí se baila como bailando, corre Tú me tienes por el aire volando Como si estuvieras bajo el agua flotando Como si estuvieras bajo el agua flotando Tú me tienes por el aire volando Como si estuvieras bajo el agua flotando Como si estuvieras bajo el agua flotando